Yo te cuento lo que pasó con la mascarilla del avión, ok El señor es bueno y como el señor es bueno Pues yo vine para el estudio en Miami rápido Que me sacaron del avión y el señor me dio un palo Que se llama Gille Ávila, así que Que me sigan sacando de los aviones Tira eso Por favor Gille Ávila Gille Ávila